Bueno, mi nombre es David Contreras Mora, yo soy uno de los tres recurrentes originales que pusimos el recurso de amparo en contra de la construcción de la ciudad deportiva San José en las instalaciones del Polideportivo de Atillo II, en donde estamos presentes en este momento. Primero, aclarar, no estamos en contra del deporte, no estamos en contra del desarrollo, por el contrario somos promotores deportivos y en este momento organizo una actividad en donde participan más de 2.500 jóvenes de todo el país en actividades deportivas desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. Entonces, no estamos en contra del deporte para que quede muy claro. Pero si eso es así, ¿por qué nos oponemos a la construcción de la ciudad deportiva San José en este momento? Son varias las razones. Primero, hay que decir que en Costa Rica estamos cansados de que jueguen con el recurso público y después de que realizan proyectos multimillonarios nos damos cuenta de que las cosas estuvieron mal hechas, de que las cosas no se hicieron como tenían que ser. En este caso, ¿qué es lo que no se está haciendo como se debe? Simple y sencillamente están violando la ley para conseguir un objetivo que parece muy loable para la gente, cual es la construcción de todo este complejo deportivo, con intenciones ulteriores para obtener beneficios electorales por parte del actual alcalde municipal de San José. ¿Qué violación de la ley? Primero, en el año 2007, don Oscar Arias Sánchez firmó un decreto donde permite que el 70% de los terrenos de área protegida de Atillo se utilicen para construcciones y otras cosas. Es decir, está actuando en contra de lo verde y en contra de la naturaleza. En junio del año pasado se interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra ese decreto. La Sala Cuarta todavía no ha fallado al respecto. Y mientras la Sala Cuarta no falle, ya sea a favor o en contra del recurso de inconstitucionalidad, no se puede construir nada en este sector en donde estaba parte del área protegida. Ese es el primer punto. Segundo punto, es muy claro, según la definición que se hace por parte de la misma municipalidad de San José, que toda esta zona en donde está ubicado el polideportivo de Atillo II, está definida como zona de área verde y recreación. Por lo tanto, el plan de desarrollo urbano impide que se hagan construcciones en zonas verdes y recreativas. Pero resulta que en el estudio de impacto ambiental que presenta la municipalidad Alcetena, se dice claramente modificación del uso del suelo. Pero para realizar una modificación de uso del suelo, hay que modificar la ley, hay que modificar el plan regulador urbano y ninguno de esos dos puntos se han realizado. Entonces, están actuando en contra de la ley, están actuando en contra del derecho de Costa Rica y de los costarricenses. Y ya nosotros nos cansamos de ver a nuestros gobernantes hacer lo que les dé la gana con nuestras leyes y por eso, en parte, interpusimos este recurso de amparo para evitar que se cometan ilegalidades. Si a nosotros nos llegan a demostrar que no van a construir en área protegida, que no están violentando la ley y que se van a mantener bien cuidados los recursos públicos, perfecto, adelante con la construcción. Pero que me demuestren que no están violando esos tres puntos que la misma municipalidad muestra en su estudio de impacto ambiental que están violentando. Entonces, no es un asunto aquí de que estemos en contra del deporte, es un asunto aquí de que estamos en contra de la violación de la legislación costarricense. Y eso es lo fundamental. Ellos fueron ayer a hacer una manifestación, dice que con unas decenas de personas frente a la Sala Constitucional, y yo les digo, nosotros hemos recogido cientos de firmas, no somos solo tres recurrentes. Hay otros dos recursos de amparo ya interpuestos que pusieron a la par del original que pusimos doña Mayra, doña Alice y yo. Así es que es mentira que somos solo tres personas. Pero en todo caso, esto no es un asunto de popularidad o de cantidad de gente que esté a favor o está en contra. Es un asunto de legalidad. Y mientras no se respete la ley, ahí vamos a estar de frente, deteniendo los intentos de esta gente por hacer lo que les venga en gana. Para eso somos un pueblo democrático, y para eso tenemos nuestras leyes, nuestras cortes, y estamos actuando según la legalidad costarricense. La infraestructura del Polideportivo de Atillo 2 podemos ver, tal y como la misma municipalidad, en la respuesta que da el recurso de amparo muestra, está en muy malas condiciones. Efectivamente, la cancha ya vemos que está creciendo el zacate, han realizado una serie de huecos en ella, botaron las mallas que la protegían, las paredes de los camerinos están destrozadas, los camerinos son minúsculos y los cielorrasos hechos leña, sí, eso está destrozado. Pero bueno, ¿quién administra y quién le da mantenimiento a estas instalaciones? En la misma respuesta que nos da la municipalidad, él lo dice, es el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José. No han sido capaces de tener estas instalaciones con un buen mantenimiento, están mal, están destrozadas y pretenden hacer una inversión millonaria, multimillonaria, donde van a traer aquí un edificio, un gimnasio al que le caben 7 mil personas, según extraemos de la misma respuesta que da la municipalidad, no son 5 mil, son 7 mil personas y resulta que en el estudio de impacto vial, en ningún lugar dice, ¿qué van a hacer cuando se hagan actividades masivas en este gimnasio? Cuando vengan equipos importantes del exterior aquí, en baloncesto, en voleibol o en otras ramas deportivas, que la gente quiera venir, 7 mil personas, ¿dónde van a meter esos carros? ¿dónde se van a parquear? ¿cómo se van a manejar los accesos a la ciudad satélite de Atillo? ¿por circunvalación? ¿por Sagrada Familia? ¿por Barrio Cuba? No, el estudio vial que realizan no dice absolutamente nada de eso y no hace ningún análisis de cómo se verá afectado las carreteras en esta zona por ese tipo de actividades masivas. Otro asunto importantísimo es que originalmente la Junta de Desarrollo Integral de Atillo, la Asociación de Desarrollo Integral de Atillo, estaba en contra de este proyecto. Le plantearon una serie de cuestiones a la municipalidad y al Comité Cantonal de Deportes y variaron algunas cosas. Hoy en día ellos están de acuerdo, pero mucha parte de la comunidad no está de acuerdo con esa situación. Entonces, la semana pasada estuvimos presentes, uno de los recurrentes, yo no pude ir, pero doña Mayra sí estuvo reunida con los integrantes de la Mesa de Diálogo de Atillo y la Mesa de Diálogo de Atillo nos ha dado su apoyo total. Así es que, un punto más, no solo somos tres personas, no solo somos tres recurrentes, hay cientos de firmas ya apoyándonos, está la Mesa de Diálogo. En la Asociación de Desarrollo Integral no hay unanimidad, porque una gran parte de quienes están ahí están con nuestra posición. Inclusive, uno de los recursos de amparo interpuestos posteriormente al nuestro es por un miembro, una señora que es miembro de la Asociación de Desarrollo Integral de Atillo, nombrada hace unos meses según todos los reglamentos y estatutos que hace Dinadeco para este tipo de nombramientos. Entonces, las fuerzas de Atillo estamos divididas al respecto. Estamos divididas en el sentido de que unos quieren que se construya así y otros no queremos, pero no es que no queremos el avance del deporte ni nuevas instalaciones, no queremos el desastre y las violaciones que están haciendo las leyes ni el desastre que van a hacer con una zona protegida. Por cierto, ahora que hablo de zonas verdes y zona protegida, es importantísimo recalcar que según estudios realizados se indica que Atillo es una de las zonas que necesita tener más zonas verdes en el cantón central de San José porque está sumamente saturado y con estas construcciones, ¿qué vamos a hacer? quitar más verde. En Atillo sería muy difícil de realizar todo esto en otro lugar porque no tenemos las condiciones. Precisamente por ello es que pretenden construirlo en este sector. Pero si pretenden construir en este sector, ¿qué tiene de malo venir aquí a esta cancha del polideportivo? pueden extenderla unos metros más atrás para que tenga las dimensiones que dicen va a tener la nueva cancha pueden ampliar un poquitico acá para que la pista cumpla con las dimensiones internacionales que también quieren tener y esta pista se puede aprovechar eliminando esto y trayendo aquí la pista sintética tendríamos en el mismo lugar la cancha de fútbol la piscina perfectamente la pueden construir ahí pero ¿qué va a pasar si construyen esa piscina ahí? se acabó el acceso libre y los vecinos van a tener que estar pidiendo permisos o peor aún, como se hace hoy en día en la piscinita chiquitita que hay ahí atrás paguen para utilizar esos recursos y pagar a un comité cantonal de deportes y recreación que tiene un presupuesto de mil ochocientos y pico de colones anuales realmente no se justifica hay que promover el deporte pero con este comité cantonal de deportes que tenemos desde hace años las instalaciones deportivas, no solo este polideportivo me refiero a todas las instalaciones deportivas del cantón central de San José solo pueden ser utilizadas previo pago bueno, y el presupuesto con el que cuentan, ¿en dónde está? y el presupuesto, y ese montón de miles de millones de colones ¿en qué se invierten? ¿en qué se gastan? o es que están gastando mucho de ese dinero en salarios no creo que tengamos tantos funcionarios en el comité cantonal para pagar más de mil millones de colones al año en salarios nada más eso es imposible pero, señores, ¿dónde van a parar esos recursos públicos? es una pregunta muy interesante casi dos mil millones de colones ¿dónde? y ¿en qué los utilizan? no, papi, quitaron el agua de la municipalidad aquí en estas instalaciones no hay agua tampoco no hay agua totalmente caliente